Bueno, bueno, bueno El día de hoy vamos a jugar Christmas Shopper Simulator Así es, ese jueguito que jugó Fernanfloo Hace 6 años, ¿por qué? ¿Por qué ya no sé qué subir? A ver, jugar Eh, hombre, hombre, no estoy calvo No me lo puedo creer, estoy calvo Eh, ya no, eh, me creció la pela Ya no estoy calvo, grande, épico Ok, este juego me empieza a gustar ya más, eh A ver, ¿qué coño quiere el del teléfono? Hola, penche putita Todos venemos aquí por la mítica ¿Dónde está? Por la mítica Gua, hermano, es la gua, gente Tienes enfrente a la mismísima gua, la puta madre La gua ¿Te la puedes robar? Tenemos una gua, gente Mira, vamos a ser gente civilizada, la voy a pagar Hola, quiero la gua Te la voy a aventar hasta que me la cobres Véndeme la gua, véndeme la gua, véndeme la gua ¡Cállate! Nosotros queríamos hacerlo de la buena manera Si no la quieren cobrar, pues me voy Corre, chuy, esconder la gua, aquí Ahí está, nadie la va a encontrar ahí nunca ¿Debo entrar aquí? ¡Ay! ¿Pero por qué se queda ahí? ¿Lo puedo agarrar? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, ahí va! Nuevo trapeador, gente ¿Perdonen? Me encargaron de limpiar la plaza Vamos a limpiar Veo que está muy sucio Cuidado, cuidado ¡Cagüey! Vente, es mi mascota Se llama... ¿Qué nombre le puedo poner como mascota? Tadeo el trapeador Vente, vente, vente Listo, muchas gracias, trapeador Por esto, gente Nunca deben de ir a una plaza Sin haberse tomado a las pastillas Para el esquizofrenio Si corro, puedo sacar volando a alguien Así que ¡Cuidado, señora! Vente, listo Tenemos nuevo trapeador ¡Pasita! ¡Machita! ¿Por aquí se sube? Sí ¡Ay, no! Le va a doler mucho ¡Ay! ¡Ay, no! Le está doliendo, gente Le está doliendo Mira cómo tiene el brazo Alguien Alguien para esta masacre, por favor Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Aventar personas por las escaderas eléctricas ¡Jua! ¡Jua! ¡Nice! Me van a sacar de la plaza, gente ¡Jajaja! 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 Sillón truco ¡Jua! ¡A la madre! ¿Qué es esto? ¿Qué están viendo a mis ojos? Gato hot Ayuda, por favor Este juego también es antojable No me lo puedo creer ¡Casi un gato sexy! ¿Por qué? ¡Joder! Un gato sexy ¡Ay, no! Fíjate Que me interesa saber Dónde venden esas cosas, eh Yo también le quiero poner Una a mi gato ¿No la venderán aquí? Esto es la tienda de los furros, gente Ya hay un hueón furro en el cine Esta es la tienda de los furros Sí, mira, mira, mira Un oso polar empresario Zorra empresaria No, 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 gente Estoy seguro que por aquí Va a haber un catálogo Lleno de no por furri, eh Y lo quiero encontrar Me urge encontrar Señora, ¿sabe dónde está el catálogo? De no por furri Así, lleno, lleno de páginas A color ¿Me puedo llevar una máscara? Gracias, gracias Salí feliz Mi primera compra furri ¿Y sabes para dónde va a ir? Aquí A la basura No, a la basura ¡Eh! ¡Hija de puta! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Se lo está llevando ¡Ah! ¡Pateala! Ok, no, no, no No quieren que sea furri, eh Vamos a comprar ropa mejor ¿Es esto de arriba? Ahí está Listo, listo Parkour, parkour Lo agarré Hola, lo vengo a pagar Muchas gracias Ya tengo mi ropa ¿Puedo aventarle la caja de regalos a alguien? ¿A quién se la puedo aventar? Mira, esta, esta, esta Esta está muy sola, eh Oye, te veo muy sola El día de hoy ¿Y si voy al baño? ¿Habrá gente en el baño? What, señor ¿Qué hace tirado en el baño? ¿Le están dando convulsiones? ¡Ay, hola! Ya entiendo O sea, es normal Que veas esto y digas ¡Oh, joder! Quiero ir al baño rápido Pero no es para que De repente Te convulsiones ahí Mira, si te gusta estar dormido Y si no, no Soy... ¡Hola! Ayuda, gente Me contiene ese pana ¡No me puedo parar! ¡Ah! ¡No me puedo parar! ¡Ayuda! ¡No sé qué hice! Ven, vamos a ser epilépticos juntos ¡Ay, ayuda! No sé qué botón le piqué Lo peor es que me voy a quedar Sentado en un baño Bueno, tengo buenas vistas, eh De eso no me quejo Pero no quiero estar aquí Tirado en el baño No, esto me pasa por juntarme Con gente rara, eh Ese pana Ese pana es tonto, eh Se murió Acabamos de presenciar Una muerte Y nadie está haciendo nada Yo no vi nada Todos se quedan quietos Ese Le acaba de dar un paro cardíaco ¡Y le acaban de robar! ¡No me lo puedo! ¡Eh! Revivió Es un milagro Grande, grande Lo que hago por conseguir una tele Aquí voy a jugar Hoy es noche de Free Fire No conozco a nadie Es más Esta tele no es para jugar Esta tele es para llegar y ¡Puah! ¡Puah! ¡Toma! A tomar por culo Joder Una tele táctica Cansado De que para ir al baño Tengas que esperar una larga fila Pues yo tengo una mejor idea Agarras una pelota Y tiras a todos a la verga Listo Ya no hay fila Fila arreglada Ya puedes entrar al baño Solo que este no es tu baño Este es el de mujeres Es que dime tú ¿En qué juego puedes tirar señoras? Y no ser cancelado en el intento Hoy que eres el sujeto Yo soy El verdadero Sujeto Hola amigos El día de hoy estamos en este jueguito muy padre La verdad Hola señora gorda Me deja robarle sus cosas Bueno no me deja robarla Entonces señora La voy a utilizar de trapeador a la verga No corra señora No corra Deje de correr Bueno No le pudimos robar a la gente gorda Listo bros Llegamos Eh esto es un juego Vamos Voy a jugar este juego Que buen vlog ¡Hijo de puta! Se está volviendo salvaje Espera Vamos a hablar cara a cara Eres calvo bro ¿Acaso crees que puedes? Tocarme Lo pateas y corre Corre, corre ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! Listo Lo tenemos Corre, corre, corre ¡Para cur! Ahí está Épico Unos momentos después Patea Ey esto no tiene nada que ver Pero puedes utilizar mi código chumai En la tienda del forna Patea gente Patea gente Patea ¡Ah! ¡Hijos de puta! Todo me pertenece Toma Tomar por culo Es más ¿Dónde hay una señora? Quiero patear mujeres Así es She va a ser cancelado Pero Pateala Bueno Te la llevas de trapeador ¿Segura? Que no quieres ser un trapeador ¡Trapeador! ¡Tenemos trapeador! ¿Qué coño están? ¿Qué están haciendo? ¿Pero por qué se pusieron a bailar? ¿Hola? Parkour, parkour, parkour Ahí está ¡Listo! Llegué ¿Qué es esto? Una muñeca ¿Acaso es una muñeca? Tres velocidades Sonidos always around Eh... Mano cambiable Es que no me acuerdo Cómo era Cuidado, cuidado Llevo una muñeca Cuidado gente No se pongan en medio Cuidado Voy bajando Cuidado Cuidado Esta muñeca es un pedido muy importante Listo ¡Está corriendo como Naruto! ¡No me lo puedo creer! No, dejó de correr como Naruto Pensé que era de los míos Ven Eres otaku Te debo de bañar Ven, te voy a bañar Listo Ven, alabado Te debes de mojar hermano Para que no vuelvas a correr como Naruto ¡Qué pena ajena hermano! Esto pasó de comprar cosas para Navidad A secuestrar personas Yo solo hago lo que me diga el teléfono ¡Ay no! Esta es la última misión Tenemos que ir a la tienda de los furros ¿Por qué? La otra vez de ahí me sacaron Pero ahora sí Volvemos por el catálogo lleno de No por Furry No, no, mira aquí Estas cajas traen el catálogo Tenemos el catálogo Furry, gente Nadie supo nada Nos escapamos ¡Ya basta, Freezer! Nos persiguen Nos persiguen por llevarnos No por Furry ¡Ah, corre! Corre, Chuy Corre, no te... ¡No, el No por... No, ya no quiero vivir La vida ya no es igual Desde que se rompió tu catálogo de No por Furry Adiós La vida ya no tiene sentido Me voy a suicidar Chao Como moraleja El No por de Furry está pesado por 32 estados No lo vean No lo vean überhaupt no... Sin embargo, ahora sí comfortable Aro